No recuerdo aquella noche Tú temblabas pues llovía Te abracé y te hice mía Nuestros sueños se cumplían Con la madre la intención De cumplirte con mi amor Fui a tu casa Fue un error ¿Quién diría que tus padres Nuestro amor lo aceptarían Sin pensar cuál fuera el daño Te alejaron de mi vida Nunca olvido que llorando Prometiste que algún día Volverías Me fumé tres mil cigarros Mil botellas de esperanza Me tomé para olvidarte Con un nudo en la garganta Ya cambié el escalinario Esperando tu llegada Pero nada De ti nada No Lo nuestro no puede morirse No El tiempo no para rendirme Mientras respira Aquí te esperaré Loco No me importa que me llamen loco Cuando van a acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Resucitando la ilusión perdida Se acaba y pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás No Lo nuestro no puede morirse No El tiempo no para rendirme Mientras respira Aquí te esperaré Loco No me importa que me llamen loco Cuando van a acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Resucitando la ilusión perdida Se acaba y pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Música 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 Música